La verdadera madre de Moisés, o sea, estoy hablando de Joca Bet, la que lo parió, tuvo que tomar la decisión más difícil que tuvo como madre en su vida entera. En medio de una masacre donde Faraón envió a matar a todos los niños menores de dos años, ella tuvo que elegir entre, o trato de esconder a mi hijo lo más que pueda por los años que sean posibles, aunque corra el riesgo de que me lo maten, pero pude estar comiendo hasta el final, o preparar una canasta, echarla a correr en el río con la esperanza de que sobreviva y que alguien lo encuentre y lo pueda cuidar, aunque no lo vuelva a ver. Yo no soy honesta, para mí ni una ni la otra, pero esta mujer sabia vio que en una de estas dos opciones había una posibilidad de vida, y esa fue la segunda. Y para los que conocemos esta maravillosa historia de Moisés, sabemos que al otro lado del río lo encontró una mujer, y esta era la hija del mismo Faraón, ese mismo el que había mandado a matar a todos los niños menores de dos años. Y esta mujer, o sea la hija del Faraón, pidió que le consiguieran una babysitter, una nana, una niñera, para que le cuidaran a su bebé. Y ya que ustedes no saben a quién contrataron para hacer este trabajo, a la misma madre de Moisés sin ella saberlo. Madres. Hay momentos en los que Dios permite que nosotros soltemos nuestros hijos completamente a su cuidado, porque por más que tratemos de buscarle soluciones con nuestro amor de madre, lo que vamos a hacer es empeorar las cosas, y por eso es que Dios permite que solamente nos quede la única opción de prepararles la canasta para que no se ahoguen en el camino. ¿Y cuál es esa canasta? Oración, ayuno, dirección y disciplina. Dios se encargará de que ellos lleguen a su destino, y que ellos nunca olviden sus raíces. Dios te bendiga, y hasta la próxima. Chao. Chao.